Exactamente con Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, porque hay dos puntos importantes para tocar. ¿Qué se va a vender? Dos tipos de gasolinas, de combustible, el regular y el premium. A partir del 2023 ya estamos. Hay un periodo de adecuación y demás, pero además hay algo que nos preocupa, que hay un desabastecimiento de gas en varias regiones del país, sobre todo en el sur. Erick, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿A qué se debe? ¿Por qué hay desabastecimiento? Bueno, ante todo, muy buenas tardes, Valeria, un gusto estar acá. El desabastecimiento comenzó el año pasado con los bloqueos. Los bloqueos han hecho que el sur no tenga el GLP de manera convencional. ¿Qué regiones exactamente? Básicamente estamos hablando de Moquegua, Tacna, Arequipa, no son las regiones que más se afectan. Y hubo ese bloqueo. De tal manera que en una operación convencional los stocks van cayendo, pero se van reponiendo. O sea, la cadena logística va trabajando de una manera y reponiendo. Nunca llega a cero el stock. Lo que pasó es que en el caso del sur, por los bloqueos ya de mucho tiempo, se desabasteció todo, hasta que se levantaron los bloqueos de a pocos, comenzaron a abastecer de nuevo, pero no llega a cubrir toda la demanda. Entonces ha habido como que un retraso. Y el otro problema que no se está mencionando es que para poder abastecer este gran volumen, necesitas una cadena logística que pueda soportar todo este volumen, no en etapas. Entonces necesitas más camiones, más cisternas. Y bueno, también hay un déficit de cisternas en el mercado. Hace poco hubo un cambio normativo en donde a raíz del accidente de Vía El Salvador, el Ocinermín hizo una inspección de todo el parque de camiones y una poda, vamos a decirlo, de un grupo de camiones importante, en número. Que no cumplían con ciertos requisitos, imagino. No cumplían con algunos requisitos que en teoría tenía que haber un plan de adecuación. No sé en qué quedó básicamente eso de Ocinermín. Sin embargo, sí hubo una merma de la capacidad de transporte del sector. A un inicio hubo más o menos unos 2.000 cisternas suspendidos, no es poca cosa. Y bueno, yo sé que ya se han ido restableciendo, pero todavía no están todos. Entonces ahora que se necesitan más camiones para poder surtir toda la demanda que no fue abastecida, se va a sentir. Entonces esto yo estimo que sí es que no hay bloqueos. Y si comenzamos a tener la operatividad normal, porque ahorita se está abasteciendo, la cosa es que no llega todavía a cubrir todos los stocks que necesita el sur. Es decir, estamos hablando de un desabastecimiento, un riesgo de desabastecimiento, no porque no haya el producto, no porque no haya el combustible, sino porque la demanda es altísima y estamos con reserva cero. Estamos con desabastecimiento porque no se cubrió el stock por la cadena logística. Hablemos, es cadena logística. El producto hay, lamentablemente el transporte no llegó. Y ahora que se requiere cubrir todo, falta carros. Entonces se juntan esas dos causas. ¿Y quiénes son los que más afectan? Estamos hablando de cuántas personas. Porque esto es los taxistas, los conductores y además las amas de casa, los señores también que compran el balón de gas para poder cocinar los alimentos. Básicamente, obviamente, es las amas de casa y los taxistas. Siempre cuando hay un tema de restricción debemos priorizar a las amas de casa. Las amas de casa debemos asegurar sí o sí su abastecimiento. ¿Vamos a ver una subida de precios en el balón de gas? En teoría no debería haber. ¿Por qué? Porque sí hay producto. Ya algunas plantas están vendiendo directamente de la planta al amas de casa, lo cual no debería haber subida. ¿Por qué? Porque no hay intermediarios. Uno, dos, el flujo está normal. Capaz no hay todos los carros para los grifos, pero en las amas de casa no debería haber. Ahora, yo sé que Osinermina ha comenzado a supervisar el tema de precios, lo he escuchado. Sin embargo, hay una norma, que es bueno que lo sepan, que establece que deben supervisarse los volúmenes. Nosotros, como sociedad, debemos saber qué planta tiene o no tiene GLP, qué grifo tiene o no tiene GLP. Eso te va a permitir que no exista, vamos a decir, especulación. O sea, alguien te podría decir, no hay, y por eso subo. Pero si esto es supervisado y es transparentado, es un poco complicado que comiences a decir que no hay cuando sí hay. Ahora, ¿qué va a pasar si es que de repente lo que hemos visto hoy, con algunos bloqueos en algunos puntos de nuestro país, sobre todo en la macroregión sur, se mantenga, ¿no? Y tenga ese ritmo como la que vimos el año pasado en diciembre, se mantenga por más de 10 días. Vamos a hablar de qué situación, de un desabastecimiento total, sin ni siquiera la oportunidad de que exista la venta de gas al sur de nuestro país. Mira, de lo que más o menos he recopilado de información, ya se está normalizando el abastecimiento. Espero que no se vuelva a cortar, pero si se vuelva a cortar, volvemos a lo mismo, ¿no? Otra vez un grupo de usuarios. Si se regula el abastecimiento, ¿en cuánto tiempo ya tendríamos un mercado que esté funcionando normal? Yo estimo que por lo menos una semana. Una semana sin bloqueos, volviendo otra vez al stock. Si tuviésemos más camiones, eso sería más rápido. ¿Cuánto es el déficit de camiones? Bueno, se suspendió 2.000 camiones en su momento. Entonces, creo que ya se levantaron más de 500. Debe haber un déficit, por lo menos, en el mercado de más de 1.000 camiones. Que deberíamos ver algún plan de adecuación para que puedan ingresar al mercado de nuevo. Se requiere camiones. Porque producto hay. Ahora, Erick, hay otro tema que también lo hemos tocado a inicios del año, esta semana, en Economía para Todos, que es la venta de gasolina de tipo regular y de premio, ¿no? Que se había anunciado el año pasado, que hubo críticas también a favor y en contra de estos dos tipos de combustible. ¿Por qué es bueno y por qué es malo, digamos, esta medida impulsada por el Ministerio de Energía? Bueno, yo la veo positiva, te diré. Pero bueno, siempre creo que... El riesgo era que esto probablemente iba a subir los precios de los combustibles. Ya el Ministerio ha dicho que no va a pasar, ¿no? Que se ha dado un poco de tiempo, incluso en algunas regiones como la selva, donde se usa un tipo de combustible específico. Pero, ¿por qué le conviene al peruano de a pie esta clasificación? A ver, primero, para todos los peruanos, cuando un taxista o un conductor va a comprar un gasol de 90 en un grifo, no le están dando 90, le están dando 92 o 93 octanos. Y eso para que lo sepan todos, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que cambiar el chip. Cuando vas a uno de 95 no te dan 95, te dan 96, 97, 97 te dan 98 y así. ¿Por qué? Porque el gasol tiene 7.8% de alcohol carburante. Y el alcohol carburante tiene más octanaje. Entonces, el de 90, cuando le pones un porcentaje de alcohol, hace que tu octanaje suba. Entonces, tú estabas recibiendo, no 90, estabas recibiendo 92 o 93. O sea, siéntate contento. Lo que ha hecho el Ministerio en su momento, cuando se trabajó esto, es rentabilizar, uno, ese grado más que tienes, sin subir costos, porque ahorita ya lo están haciendo, entonces se va a poner gasolina 90 y gasol 91, que es lo mismo de ahorita, solamente que lo estás transparentando. O sea, no debería haber aumento de materia prima porque ya la tienes, uno. Dos, mejoras tu cadena logística, porque imagínense a todos, yo tengo 5 tanques, ¿no? Como planta, como país. Uno de 98, uno de 97, uno de 95, uno de 90 y uno de 84. Gastos en 5 infraestructuras ociosas, ahora voy a tener 2. Voy a liberar tanques que me van a permitir aumentar capacidad de almacenamiento y mejorar la seguridad energética, que todo el mundo se queja que cada vez que no hay abastecimiento, falta el tanque. Por ahí te mejora. Entonces, mejoras cadena de almacenamiento. ¿Qué otra cosa mejoras? Igual transporte. Un grifero, cuando quería para varios tanques, un compartimento. Dos que sale más barato que cinco. Obvio. Entonces, y segundo, como ya estandarizas dos productos y no tienes tanto, también vas a generar más competencia. Entonces, eso debería, más los ahorros logísticos, debería generar más competencia en beneficio del usuario, en precios. Entonces, eso es... Claro, porque ya no tienes... O sea, a ver, tienes tu oferta la misma cantidad. Yo, grifo A, voy a vender lo mismo que tú, que estás en Girontal, vendiendo el mismo producto. Ok. Ahora, hay un tiempo de adecuación, ¿no? Que es bastante viable. ¿60 días para los distribuidores y 120 días, me parece, para los grifos? Bueno, en total son 60 para el primer bloque, o sea, para productores y plantas. ¿Por qué? Porque se necesita quemar stock, ¿no? Yo, como mayorista, todavía tengo gasolinas 95, 90. Entonces, tengo que gastar todo ese stock. Y empezar de cero. Y traer los otros productos, que un producto regular premium no es que lo pides, y eso es lo que la gente no sabe. No es que tú llamas por teléfono, así como el gas, y te traen el balón. No tienes que importar, los buques se mueran más o menos 20, 25 días en reposición de stock. Entonces, hay un tránsito. Entonces, en enero, desde el 1 de enero, ya comienza el regular premium, pero hay una marcha blanca de 60 días para los mayoristas y productores, para que acaben stock y ya comiencen. Igual va a haber una marcha blanca de otros 60 días más para los grifos, porque los grifos también tienen que acabar stock, cuando ya tengan regular y premium, PI regular y premium. Cambiar un poco los colores. Los carteles que vemos. Los carteles, ya no tener tantas gasolinas, sino dos gasolinas. En los dispensadores poner solo los colores azul y verde. Entonces, son cosas que van a tener tiempo. Duda. Esto que está pasando, se está implementando en nuestro país, ya se había implementado en otros países de la región. No sé, imagino, Colombia, Brasil, Argentina. ¿Cómo es la situación allá? Porque me parece que nosotros estamos como que llegando tarde, ¿no? Sí, justo cuando se trabajó esta norma en el ministerio en el 2021, todos nos decían que antes de hacer el cambio deberíamos haber postulado, esa es una historia de Gustavo, al premio Guinness, porque nuestro país es el que más gasolinas tiene a nivel mundial. Cinco, ¿no? Cinco tipos de combustible, es tremendo. Nueve, porque si le pones gasol, gasol y gasol son nueve en total. Bien, entonces vamos a esperar que esto sea una buena marcha blanca y se pueda adecuar, digamos, en beneficio de los consumidores. Erick, muchas gracias. Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Estuvo con nosotros.